¿Cómo le va Miguel? Buen día. Sí, buen día, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué está pasando en Montecaseros? Y bueno, en Montecaseros estamos muy preocupados, esto no es nuevo, pero por lo menos hace dos años que permanentemente viene habiendo hecho de robo, de gente que entra a domicilios particulares, tanto en el pueblo como en el campo, y se repite permanentemente, ¿no? Y bastante agravado porque la mayoría de esos hechos son cometidos por menores de 18 años, y bueno, se fue ya creando casi una idea de que al tener menos de 18 años, pero más de 16 años, estos adolescentes, digamos, no quedan presos, entonces bueno, generalmente la policía en muchísimos casos lo detiene, o lo demora, no sé bien cuál es el término, van a la policía y bueno, en una hora, en dos horas, en tres horas, dan la orden de que lo liberen y que se lo entreguen a los padres, digamos. Así que, bueno, eso es una problemática grande, había un menor que se había hecho famoso, que tenía más de 20 veces, había sido demorado y entregado a sus padres, y bueno, por suerte la semana pasada tomaron la determinación de mandarlo a instandar en un lugar, ¿no? Porque, bueno, el último hecho que de alguna manera lo apunta este menor fue a un productor acá en la zona rural, donde entraron en la casa tres menores y bueno, lo golpearon, y bueno, fue un hecho bastante grave, digamos, acá en Montecasero. Un hombre de 82 años, ¿no? Sí, un hombre de 82 años. ¿Este menor del que está hablando usted también estuvo involucrado en el intento de violación? Aparentemente es el mismo, y después tiene asaltos a repartidores, en Juan Pujol y el Mocorectá, y bueno, lo apuntan, digamos, como numerosos hechos, ¿no? Rosasco, usted recién decía que en virtud de su edad casi siempre conseguía la liberación automática. ¿Él consumía drogas, por eso se encontró esta alternativa para tratar de sacarlo de la calle? Aparentemente sí, digamos, esa es una problemática. Bueno, Casero no escapa, que es el consumo de estupefacientes, y bueno, aparentemente este adolescente también consumía estupefacientes, y bueno, lo sacaron del medio, ¿no?, del Casero. Pero bueno, lo grave, digamos, en todo esto es que todos esos hechos de violencia, cada vez más agresividad, pero bueno, también tenemos que ser conscientes, primero, que no es el único menor que andaba en esto, y segundo, que también, porque lo hayan llevado, digamos, no se van a terminar los hechos en Montecasero, pero bueno, sí, por lo menos, crea un antecedente de que a este tipo de adolescentes, digamos, de alguna manera lo pueden internar, también para el cuidado de él, y por supuesto de los terceros, ¿no? Ayer teníamos la duda, ¿dónde lo llevaron ustedes? Ustedes saben, hay un centro de rehabilitación en el Hospital San José en Paso a los Libres, ¿no? Mirá, por lo que nosotros sabemos, digamos, o los pocos que sabemos, lo trasladaron a un centro en Buenos Aires. Ah, Buenos Aires. Sí, sí. Bueno, para la comunidad de Caseros, todas estas cosas son muy graves, ¿no?, porque la verdad tampoco queremos acostumbrarnos a que esto ya sea normal, digamos, que todas las semanas. Fíjense que la semana pasada hubo mínimo tres hechos, el de Carlino un domingo, después hubo miércoles, jueves, miércoles creo que fue otro hecho, y el viernes otro hecho. O sea, prácticamente en una semana tres hechos. Pero, ¿todos vinculados a una misma banda? Porque, dicho así, parece como que hubiera una banda de delincuentes juveniles que van cometiendo robos aprovechando esta impunidad, o hay varias personas, son personas totalmente desvinculadas que cometen estos delitos. ¿Qué creen ustedes? Y bueno, en principio hay banditas de adolescentes, pero también tenemos que pensar que no están solos. Esta gente atrás, hay una estructura, porque, bueno, el robo es un negocio también, ¿no es cierto? O sea, los mandan a robar aprovechando esos menores de edad. Exacto, o los mandan a robar. ¿Y quiénes están detrás de eso? Y bueno, adultos, y nosotros creemos que son pequeñas organizaciones. O sea, hace dos meses atrás, tres meses atrás, también entraron en una casa, en el campo, una familia de Arzoto, yo creo que los medios hicieron eco muy fuerte, y bueno, ahí entraron dos personas, esos sí mayores, los cuales fueron detenidos y siguen detenidos. Pero bueno, digamos, nosotros hacemos hincapié que no queremos acostumbrarnos a que esto sea normal. Claro, no naturalizar, tener que vivir con la inseguridad. Robaco, muchas gracias por su tiempo, muy amable. No, gracias a ustedes, y bueno, felicitarles por el programa, y un saludo a toda la audiencia del ETCI. Bueno, ahí está, son unos minutos finales, pero bueno, ellos estaban contando cómo están viviendo esto, que por semana haya dos o tres hechos, dos robos violentos, con características violentas, de ingreso a propiedades, en donde maniatan y golpean a los que están en...